En el 2014, en Madrid, en la ciudad de Valdebebas, fue la beatificación del Beato Álvaro del Portillo. Y allí había un sacerdote que contó esta historia. Había un chico que era universitario y él era cristiano evangélico, no católico. Pero hizo amistad con un compañero católico de la universidad, católico practicante. Y muchas veces le acompañaba a misa, pero por amistad, no porque se sintiese atraído. Y en unas fiestas de Navidad habían quedado un grupo de amigos y fueron a una casa en la montaña a pasar unos días. El católico quiso seguir su costumbre de ir a misa y el protestante quiso acompañarle, como hacía siempre. Lo que ocurre es que ahora la iglesia más cercana estaba a 20 kilómetros de distancia. Entonces tenían que ir andando. Porque había una nevada tremenda, estaba la carretera cubierta de nieve, y el protestante le dijo Mira, si piensas ir caminando hasta allí, lo siento, pero no cuentes conmigo. Y otro le dijo, hombre, seguro que pasará un coche y hacemos autostop. El argumento no le convenció del todo, pero le pareció que había que intentarlo. Cuando ya llevaban más de media hora caminando, el protestante se paró en seco y exclamó Hasta aquí hemos llegado. Tengo mucho frío. Y es evidente que por aquí no pasan coches con el estado en que se encuentra la carretera. Vámonos a casa. Entonces el católico le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir a nuestros ángeles custodios que hagan que pase un coche. Porque los ángeles, los ángeles de la guarda, están a nuestro servicio. Y le estamos pidiendo esta ayuda para ir a misa. Bueno, pues esto, para el protestante, fue la gota que colmó el vaso. Bueno, pues es que para un protestante, bueno, pues aquello le parecía que no tenía ningún sentido. Mira, le dijo, por aquí no paso. Yo no creo en los ángeles custodios. Así que no pienso rezarles. Vámonos a casa. Y su amigo le hizo una propuesta. Dice, mira, vamos a rezar de todos modos a los ángeles custodios. Y les damos cinco minutos de margen. Si en cinco minutos actúan, entonces tú deberías creer en ellos. Y si no actúan en cinco minutos, dejaré yo de creer en ellos. Trato hecho. Le dijo el otro. Y no había pasado ni un minuto cuando un coche llega por la carretera. Y se pasa y se para a su lado para ofrecerles el viaje. Que el protestante no salía de su asombro. Pero lo más impactante fue, para el protestante, que el conductor del coche iba a esquiar con su hijo. Que tendría como unos diez años. Y al saber que ellos querían ir a misa, a una iglesia, les confesó que hacía muchos años que él ya había dejado de ir a la iglesia y que ni siquiera había bautizado a su hijo. Y entonces dijo, voy a acompañaros también yo a misa. Quizá es el momento de cambiar el rumbo de mi vida. Bueno, pues, este protestante era el sacerdote que contaba la anécdota. Que a partir de ese día empezó a creer en los ángeles de la guarda. Poco tiempo después pidió ser admitido en la iglesia católica. Tiempo después pidió la admisión como numerario en el Opus Dei. Y luego se ordenó sacerdote. A veces nos olvidamos de los ángeles custodios, que es el gran regalo, bueno, uno de los grandes regalos que Dios nos ha puesto. Señor, gracias por el ángel custodio que pones a nuestro servicio. Lo recordaba el Papa. El Papa Francisco en la fiesta, en un 2 de octubre. Fiesta de los ángeles custodios. Nuestro ángel no sólo está con nosotros, sino que ve a Dios Padre, decía el Papa. Está en relación con Él. Es decir, el ángel me ayuda a caminar porque mira al Padre y conoce el camino. No olvidemos a estos compañeros de camino. Pues sí podemos hacer el propósito de no olvidar a estos compañeros de camino. Para tantas cosas. Hay una película de dibujos animados, muy bonita, que se llama El gran milagro, que explica la misa. Y ahí se ve cómo los ángeles custodios, durante la misa, presentan a Dios en el altar las obras buenas que tenemos. Es esta idea. Nuestro ángel de la guarda lo que hace es llevar todo lo bueno ante Dios. Por eso tenemos que tratar a nuestro ángel de la guarda. Dirigirnos a Él. Eso que hacemos tantos de poner un nombre a nuestro ángel de la guarda, pues para tratarle con confianza y pedirle con el nombre que le ponga cada uno, Manolito. Échame una mano en el estudio, que entienda esto. Ayúdame esta exposición en clase, que es que me voy a poner nervioso. Ayúdame en esta tentación que tengo ahora mismo de actuar mal. O ayúdame en esta conversación con este amigo mío. Ayúdame a rezar, a rezar bien. Y sobre todo, ayúdame a vivir muy bien la Santa Misa, para que ofrezcas ante Dios Padre las buenas obras.